Gente que tal, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video que estamos grabando aquí en Twitch, vale Aquí en Twitch, estamos grabando, si queréis veniros a Twitch, primer link en la descripción en Youtube Y me seguís, os suscribís si tenéis una cuenta de Amazon Prime gratuitamente Como ha hecho Rogelio31, aquí para estar con nosotros, vale Y así me ayudáis también mucho, pero yo con que me sigáis, activáis las campanitas y suscribáis al canal y a Twitch Estoy más que satisfecho, y me dejéis un pedazo de like, eso sí Bien, vamos a hablar de Gerard Moreno, y esta es una noticia que tenía guardada desde hace, sí, prácticamente una semana De una exclusiva que dio mi panita, el Atlético Design, vale Debe ser que Atlético Design y un servidor bebemos de las mismas fuentes, vale Porque esta exclusiva, entre comillas, esta información la tenía yo también Lo que pasa es que surgió el tema de la Superliga, toda la movida con el Atleti, vale Y la fui retrasando, pero bueno, sabéis que tarde o temprano acabo hablando de todo A lo mejor no filtro las noticias para no subir 17 vídeos al día que podría subir perfectamente muchos días Con lo cual hoy ha tocado hablar de esta información de Gerard Moreno Que está muy bien explicada y es muy completita, pero que nosotros vamos a completar un pelín más, vale Porque visto lo visto, no sé si bebemos de las mismas fuentes O bien la gente que nos cuenta las cosas, se las cuenta la misma persona o vete tú a saber Dice así, Gerard Moreno la primera opción del Atlético de Madrid para reforzar la delantera cara a la temporada 21-22 Yo os había contado que en un principio por coste y por presupuesto La primera opción era Milic, vale, Milic 12 millones de euros Sin más, pagas 12 millones de euros, te traes a Milic Hace una temporada decente, lo revendes por 20, vale Aún así sigues sacándole beneficio Y si no, le vuelves a vender por 12 12 millones es un precio, digamos, bastante asequible para un jugador del calibre de Milic Bien, fueron a preguntar por Gerard Moreno, vale Y Juan Roch, el presidente del Villarreal, dijo que o 100 millones o nada ¿Pero eso se va a quedar así? No, amigo, no, ya verás, ya verás La directiva y el director técnico cuentan con el sí del jugador, vale Cuentan con el sí del jugador y su total disposición para fichar por el Atlético de Madrid El jugador quiere venir, obviamente Es un equipo grande, es el equipo que va a ganar esta Liga Santander El actual campeón de Liga Que, bueno, va a hacer un buen proyecto A pesar de que Gil Marín tenga que avalar con 400 millones Algo que no pasa nada y que se supone que por eso no vamos a poder fichar a ningún crack Bueno, en fin, quiere venirse, quiere venirse Dice así, no va a salir del Villarreal por 100 millones Roch va a tener que negociar su salida Ningún club europeo va a pagar esa cantidad, obviamente El Atlético de Madrid estaría dispuesto a ofrecer una cifra cercana Entre 40 y 50 millones de euros por el internacional español Eso me parece más lógico, vale 40 y 50 millones en un mercado que va a estar a la baja Todavía un poco, digamos, afectado por todo el tema del COVID, vale 40 o 50 millones serían como pagar 70 o 80 o 90 en un mercado normal ¿De acuerdo? En eso estamos todos de acuerdo Vale, chat, os pregunto 40 o 50 millones por Gerard Moreno, sí o no? Yo por mí los pagaba Pagaría hasta 70, dice uno por aquí Sí, la va a romper, ya lo veréis, sí, correcto También en los comentarios, vale, del vídeo Me lo dejáis, vale Pagaríais 40 o 50 millones por Gerard Moreno, sí o no Y si me lo explicáis, perfecto Sí, joder, le beso si hace falta Sí lo rompería Bien, 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 bien Veo que estamos en la misma sintonía en este sentido, vale Existen otras opciones más a equilibrarse Incluso la Liga, pero la prioridad del Atlético de Madrid Ha de haber Gerard Moreno Un fichaje muy complicado, pero no imposible El Atlético de Madrid es para ingresar dinero De la posible venta de Álvaro Morata Autoclub Que no sea la Juventus Yo os estaba hablando en el canal, vale De todas las alternativas que tiene el Atlético de Madrid Que ha buscado, que ha mirado Con respecto a la delantera Os hablé de... Todos los vídeos están en el canal Os los iré dejando por aquí arriba, vale Para que, si no lo habéis visto, lo podáis ver Os hablé de Rafa Mir, os hablé de Milic Os hablé del chaval este de la Fiorentina Ha salido lo de Arezzo Han salido un montón de... Maxi Gómez, por ejemplo, vale Ha salido un montón de posibilidades Para venir al Atlético de Madrid Pero esto... Esto es como... Mira, me suena, me sabe mucho A un fichaje como el de Fabián, vale Españolizas el equipo Te traes talento nacional que está deseando volver Adaptado a la Liga Que sobre todo eso es muy importante Adaptado a la Liga Adaptado a la competición Es un delantero que a Simón le gusta Por lo que me han dicho a mí Y lo más importante, chicos Lo más importante El Villarreal Siempre ha accedido a negociar Con el Atlético de Madrid Os recuerdo Caso Odín Caso Forlán Caso... Bueno Pues esos dos, vale No me acuerdo de más casos Pero esas cosas Vale Dicho esto Yo estoy muy a favor del fichaje de Gerard Moreno Rodri, por ejemplo Rodri, Rodri, ves Muy importante Y siempre ha accedido a negociar Siempre al principio ha pedido cláusulas Siempre ha accedido a negociar El problema aquí, amigos El problema aquí Y por ahí voy, Gilda, querida Es que ahora A día de hoy Vale una semana después De anunciar esta noticia El Villarreal está muy enfadado Con el Atlético de Madrid Por el tema de la Superliga Vale Ya hubo Algún pique Y alguna salida de tono Este fin de semana Del presidente Roch Con Laporta Vale Entonces Entre algunos clubes Se cuentan ahí En los bajos fondos De la liga Que van a intentar Hacer boicot A los clubes de la Superliga En cuanto a fichajes Uno de esos clubes Sería el Villarreal Es decir El Villarreal Si se une a ese boicot No oficial A los equipos De la Superliga Dejaría a Gerard Moreno Más barato A un equipo De la no Superliga O a un equipo De fuera de España Tampoco de la Superliga Que al Atlético de Madrid Vale Da igual Fer La money es la money Pero los principios Son los principios Y sería un golpe Sobre la mesa Y sería una cosa Muy importante De cara al mercado Vale Tanto para Barça Como para Atlético Como para Real Madrid Vale Por eso te digo Yo me traía Al bueno de Gerard Moreno Con los ojos cerrados Sin pensarlo Vale Opción número uno Del Atlético de Madrid Opción número uno mía Si no sale Gerard Moreno Yo traía a Mili Sin dudarlo Vale No sé por qué Pero ese tío Me llama la atención Vale Pero Ahí debemos estar listos El Atlético de Madrid Se debe estar listo Debe estar muy inteligente Para poder hacerse con los servicios De Gerard Moreno En el sentido De que tiene que ser un club Que ponga unas condiciones adecuadas Para el Villarreal Vale Ya que el Villarreal Se va a sentar en la mesa Bastante molesto Por todo el tema De la Superliga El Atlético de Madrid Tiene que ser inteligente Y saber cómo tratar al club Y cómo tratar sobre todo al jugador Que ya lo tiene prácticamente hecho No es oficial Pero tiene el sí del jugador ¿No? También En este caso No vamos a ser hipócritas En este caso También nos quejamos muchas veces De que De que hablan con Tomás Hablaron el Barça con Griezmann Nosotros también hacemos lo mismo ¿Vale? Lo que pasa es que cuando te pasa a ti Duele mucho más Que cuando le pasa a otro equipo ¿No? Pero que sepáis que esto Gil Marín Andrea Berta Celeste Y esta gente También lo hacen ¿Vale? Pues entonces Hasta aquí Esta información ¿Vale? Completita Sobre Gerard Moreno Y sobre Esa opción Número 1 ¿Vale? Gerard Moreno Número 1 ¿Vale? Para la delantera Del Atlético de Madrid Me dejáis un pedazo de like Lo que queráis Aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chicos